¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos a esta transmisión especial en el cual ustedes podrán disfrutar desde la comodidad de sus hogares distintas recomendaciones que tenemos preparadas de manera artesanal con todo ese cariño que queremos transmitirle y para que ustedes transmitan también aquellos que ven series, películas y otras cosas en su casa pero no se preocupen, no me tendrán a mí únicamente aquí con una voz impostada ya que del otro lado de la línea tenemos a ella siempre bella, Cris Mendoza ¿Cómo estás, Cris? Yo no sé si tengo que también impostar la voz, pero hola, yo estoy muy bien ¿Cómo están ustedes? Espero que unanse, unanse, unanse y ya estamos en vivo Estamos muy contentos de que sea septiembre y estamos en el programa número 43 ¿Cuál es tú? 42, precisamente estamos en el programa 42 Número 42, que como todos saben es el número que trae la respuesta a la pregunta definitiva No, ¿en serio? Douglas Adams, ¿nunca leíste eso? No, no, no ¿La guía del viajero intergaláctico? Sí, o sea, la vi, me acuerdo, pero tú me la pasaste, de hecho la vi Uy, bueno Bueno, una referencia que tal vez ustedes incorpórense para ver si alguien más ubica las referencias Si no, no se preocupen, pero bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Cristina? Yo ya medio mencioné, pero ¿por qué tú no les explicas bien? A ver, ¿qué les tenemos preparados en esta ocasión? Pues una guía no intergaláctica de esta galaxia De seis recomendaciones para ver series y o películas en internet Ya sea de red, en streaming, en sitios de streaming con suscripción, de manera gratuita Tenemos de todo un poco Y entonces van a ver seis recomendaciones De esa trata Efectivamente, seis recomendaciones, todas siempre curadas, como mencionaba Ojo, porque también aquí un pequeño detalle Perdón, voy a quejarme públicamente Odio a Blogger y su nueva pinche interfase de mierda Perdón por el francés, desde luego No, pues porque los post ya los tenía todo súper preparado Que ahorita precisamente, no se preocupen si ustedes son Patreons Este, y nos acompañan De hecho aquí tienen el post, este, anunciado desde ayer Curiosamente ya estaba todo listo Con las distintas ligas en las cuales ustedes van a poder estar revisando ya las recomendaciones Las cuales precisamente, ¿qué crees que hice? Llegué y las copié acá precisamente bien bonito y con todo el estilo Entonces cuando le doy click aquí ¿Qué crees? Para ver la primera recomendación en la página de Blogger Me manda el administrador la porquería del nuevo administrador de Blogger Entonces no se preocupen, este, el día de mañana las tendrán todas corregidas Es en serio, cuando cambiaron la nueva plataforma La nueva interfaz de Blogger Este, sí, bien bonita Pero le quitaron un montón de funcionalidades Pero no se preocupen porque nosotros sí tenemos preparadas Ya las cosas de las cuales les vamos a platicar Y bueno, ya se está incorporando Saludos al buen Barbas Poéticas Y a Lucas Arthurs Este, y Fers Ahí está ya toda la banda incorporándose en Twitch Gracias por estar acá Saben que los lemos se tienen recomendaciones Y no, también aquí van a estar apareciendo En los comentarios del chat aquí abajo Y Cris, ¿por qué no nos platicas tú de tu primera recomendación? Sí, cómo no, con mucho gusto Hoy, bueno, en esta etapa de mi vida estoy un poco obsesionada Con lo audiovisual asiático Y como ya, no es que se me haya quitado el amor por las películas francesas No, 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 no crean que eso va a suceder Pero sí estoy en una rachita de amor asiático Entonces vamos a empezar con una película de Tailandia Ándale Y tengo que decir que la verdad, la verdad Me encantó, me encanta la tipografía tailandesa Entonces desde los créditos está divina esta película La encontramos en Netflix Y se llama, tiene un nombre raro Se llama Feliz Año Pasado Trata, es de finales del año pasado Bueno, vemos el cambio de año del 2019 al 2020 Entonces es bastante actual Y trata de una chava que por motivos profesionales Tiene que limpiar su casa Y su casa es el ejemplo de terror De cualquier persona De Mónica Geller, por ejemplo De alguien que le guste el orden Y pues un ejemplo de cualquier acumulador O sea, tienen cosas Vive su mamá, su hermano y ella Y lo que no tenemos claro Y a todas las personas que lo vimos Nos quedó la duda de por qué Ella es la que decide que se va a hacer con la casa No sabemos Creo que no lo dicen bien Pero el chiste es que ella está tomando las decisiones De limpiar y de hacer así Una maricondo total En la casa Y pues se va encontrando con partes de su pasado Y no nada más con amores pasados Pero con objetos Que dices Esta chava sí se quedaba con todo O sea, por favor no le presten Nada O sea, no le prestes a tu perro Porque se lo va a quedar, ¿no? Entonces es un viaje hacia su pasado Pero también es una muy buena reflexión De cómo nos estamos aferrando Y cómo podemos ser bastante egoístas En muchos sentidos Se la recomiendo muchísimo No quiero decir mucho más Me gustó mucho Mucho Digamos, el negrito en el arroz Fue esa parte de que no entendimos Por qué ella es la que toma la decisión Pero sin contar eso Es una gran película La encuentran en Netflix Y se llama Feliz Año Pasado Sí, película dirigida por Nahuapol Tramro Gratatataranerit Y precisamente Como bien mencionabas Está en Netflix Para que vean ahí En sus suscripciones Ahí es como la encuentran Pero bueno Saludos al buen Gif Que llegó nada más a pasar lista Y muy bien Porque él sí está utilizando Los avatares que pueden utilizar Este Y los emoticones exclusivos Cristina ¿Tú por qué no eres No estás suscribida? ¿Tienes Amazon Prime? Sí ¿Y por qué no estás suscribida Al canal de Churros y Palomitas? ¿En Amazon Prime? Sí O sea, si tienes Perdón Si tienes cuenta de Amazon Prime También básicamente Tienes una cuenta de Twitch Prime Y precisamente ahí tenemos Un post en Patreon Que cuando tú ligas las dos cuentas Porque una es gratis Y ya tienes la otra ¿Qué crees, Cristina? Te podrías suscribir Y ahí nos caen unos centavitos Y a ti no te cuesta absolutamente nada Aquí tienen las instrucciones Precisamente Y las personas que están suscritas Como el buen Gif Efectivamente Mira, Oden También ya lo está utilizando Está usando el de Cool Tenemos otros tres preparados ahí Que son únicamente para ellos Personalizados de Churros y Palomitas Y también según sus niveles de suscripción Les van cayendo cada vez más churros En sus íconos Para la discusión en Twitch Entonces, pues bueno Ahí tienen algunos de estos beneficios Y bueno Ok Pasaremos ahora Después del comercial Y sí También saben que Si están escuchando esto En speaker En audio Efectivamente Aquí les va a caer Una pausa publicitaria Y ahora estamos de regreso Precisamente con Mis recomendaciones Y este es de un documental Que va a aparecer también en Netflix Es un documental Que se estrena El día de mañana Algunos tal vez Ya lo hayan mencionado Un poco Y yo creo que es bastante Relevante Precisamente para estos tiempos En los cuales estamos viviendo ¿Cómo se llama Este hermoso documental? Yo de hecho ahí lo tengo ya con el reminder Para que me avise Me está diciendo que el miércoles Y se llama El dilema social O The Social Dilemma Este se presentó precisamente En Sundance Cuando todavía Todavía había festivales de cine Este En nuestra realidad Presenciales Presenciales Exactamente No es lo mismo Bueno ya es otra historia Que ya hemos hablado precisamente En varios episodios Pero bueno Y bueno Como su nombre lo puede indicar Básicamente se enfoca En el distinto manejo Que nosotros hacemos De las redes sociales Y como estas nos están afectando Pero no únicamente El juego de redes sociales De que si te la pasas En Instagram todo el tiempo Es porque eres súper vanidoso Que si te la pasas En Facebook todo el tiempo Es porque tienes La autoestima bien baja No, no, no Sino que aquí tiene Una serie de entrevistas Tremendamente fascinantes Con distintas personas Que han trabajado En las plataformas Y en la creación De tanto las plataformas Como distintas aplicaciones Y como a final de cuentas Pues te están utilizando Como recurso Para vender cosas Lo cual no es secreto Recuerda que si tú tienes Un servicio que es gratis Resulta que el producto Este eres tú Y te están vendiendo Alguien más Pero imagínate Que estás con el vicepresidente De Instagram Hablando de esto Estás hablando Con uno de los desarrolladores Precisamente de las últimas Interfaces de Facebook Etcétera, etcétera Entonces Se hace un análisis Muy interesante Sobre todo el impacto Y cómo a final de cuentas Esto nos está transformando Y es curioso Porque la sociedad Efectivamente se está transformando Sabemos que por ejemplo Estados Unidos Puede ser uno de los países Más importantes En los últimos siglos No necesariamente Porque sea Uno de los mayores Poderes económicos No necesariamente Porque tenga mucho Infraestructura militar Sino más que nada Porque exportan cultura Pero qué ocurre Cuando tú haces Tanto contacto Con esta cultura Con este tipo de interacciones Que uno está teniendo Con todos estos medios Y a final de cuentas Te están moldeando En lugar de que Y te están utilizando En lugar de que tú Los estés utilizando ellos Básicamente sobre todo esto Se trata este bonito documental Nuevamente se presentó En Sundance Y a partir de mañana Lo van a poder ver The Social Dilemma En donde Pues como se los estamos mencionando En Netflix Ahí póngale Como yo le puse ahí Su ligera El reminder El recordatorio En español Perdón porque se me va Pero hay para que lo puedan ver Entonces ahí está Mi recomendación Pues yo ya Ya hasta busqué La cartelera Digo la cartelera El póster Y lo voy a poner En el club de cine Para verlo Y que no se me vaya Y verlo en conjunto A ver si alguien más Se anima a verlo conmigo Bueno pues yo voy Con la segunda recomendación Y esta trata Bueno no les dije Al principio Que mis tres recomendaciones Tienen que ver con El Amor El Amor Y la primera pues fue El Amor En el pasado Esta tiene que ver Con Bueno en realidad Una comedia romántica De 1937 Se llama La Terrible Verdad O La Pícara Soñadora No bueno La Pícara Algo Está en español también Pero en inglés Se llama The Awful Truth Y la pueden encontrar En renta En YouTube Y o sea Ustedes la pueden poner Pongan en Google La Pícara Perdón The Awful Truth O La Terrible Verdad Película Y les va a salir ahí Como siempre Como vemos ahorita En pantalla Comprar o alquilar En una En una Este Como se llama En un botoncito azul Y ahí la rentan ustedes Es una comedia romántica Les decía De 1937 Que la verdad Está increíble Y que pudo haberse Filmado en cualquier época En los 50 En los 70 En los 80 En los 90 Actualmente Y tiene que ver Con el carisma De los protagonistas Él Gary Grant Está Divino Muy muy joven Y Irene Dune Está Muy carismática Muy simpática No le quedan Para nada Esas cejas De los 30 Horrorosas Pero Glamour La moda Me gusta Y trata De una pareja Que por un malentendido Se deciden Separar Pero no es un drama O sea Todo está Súper cool Súper buena onda Es un humor De repente Medio oscurón A pesar de ser tan vieja La peli Es divertida Pero es romántica Pero es divertida Pero está cagada O sea Es una cosa Muy ligera Y la van a pasar Muy bien Es un clásico Y qué Padre que podamos Rentar esas películas Que está Estuvo Más bien Se remasterizó En los 60 Creo Entonces se ve bastante bien Y se las recomiendo mucho Es una comedia romántica Ligera Romántica Linda Con un hombre guapo Qué más les puedo decir Pero a ver Cristina Conociendo tu historial Precisamente De preferencias cinematográficas ¿Se quita la camisa En algún momento? No 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 Oiga Pudor Pudor Si son los 30 Pudor Eran más salvajes que uno Ay si en la edad media Todos rezando el rosario Sí porque eso era después De las fiestonas Que se aventaban en la noche Pero bueno Como tú ya bien Nos mencionaste La pueden encontrar en YouTube Y ahí tienen para compra O renta Pero bueno Si están escuchando esto Ustedes en Spreaker Con el audio diferido ¿Qué creen? Aquí les voy a poner Otra pausa comercial No no es cierto Va a ser hasta más adelante Pero bueno Este Por cierto Nada más este El ligero comentario Mira Chris Aquí estamos por ejemplo Viendo cómo está la transmisión En Twitch Y aquí tenemos Lo de los comentarios Donde uno puede poner Hola ¿Y qué crees? Por ejemplo Si estuvieras suscrita Si le das click aquí Donde están los bonitos iconos ¿Qué crees? Aquí está el que dice Churro cool Que soy yo diciendo Cool Otro que es ¿Eh? Y otro Yo con mi máscara de la peste Que dice Fuchi Entonces Usted le da ahí Para poderlos compartir ¿Y qué cree? Ahí están todos apareciendo Son únicos y exclusivos Para churros y palomitas Para que los pueda utilizar Para que sean suscriptores Y como podrán ver Este En este caso Mi cuenta es suscriptor de un mes Y ya tengo dos churros Entonces Cuando tenga dos meses Voy a tener cuatro churros Y así sucesivamente Mientras más tiempo Estén suscritos A Twitch Aprovechando Porque recuerden Que si ustedes No están aprovechando Su cuenta de De Prime Video La pueden ligar Con una cuenta de Twitch Y me van a dar dinero A ustedes no les cueste Es el dinero de Jeff Bezos ¿A él de qué le sirve? Es multimillonario ese cuate Acá nosotros Sí lo podemos utilizar Para apagar la luz Porque por eso Está muy oscuro aquí Pero bueno Esa era la recomendación De que me den dinero Y la siguiente recomendación Más bien va a ser Pues no únicamente La que sigue Sino las dos siguientes Recomendaciones ¿Qué crees Cristina? Les voy a hablar ¿De cine de dónde? De Francia Exactamente No esa es tu categoría Y no te la voy a estar Este invadiendo Sino que les vamos a hablar De 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 sharks ¿De dónde? ¿De tiburones? De tiburones Cine de tiburones Sí Hecho por tiburones Eso estaría de hecho Muy interesante Yo creo que sería fascinante ¿No? Pero bueno Este cine mexicano Porque estamos en el mes de la patria Entonces tenemos que incluir Dos recomendaciones propias Al mes de septiembre Fíjense Para que vean Que no discriminamos Y esta es una película Que precisamente Estuvimos comentando Y ahí también va El Shameless Blog Busquen en el Festival Internacional De Cine de Guadalajara En su emisión número 32 Ahí tenemos los comentarios La cinta se llama Ayúdame a pasar la noche La encuentran en Filming Latino Si tienen una cuenta De Filming Latino Recuerden que ustedes Pueden tener suscripciones Y pueden también rentar Las películas Pero si ustedes tienen la cuenta Por ejemplo Como este es el caso La pueden ver Todavía gratis Ojo porque esta película Va a estar disponible Déjame ver si está por aquí Todavía la fecha Uy demonios Si tan solo alguien me dijera Hasta cuándo va a estar disponible Claro en el post De Chorros y Palomitas Ahí la tienen Y va a estar hasta el 12 de septiembre Entonces todavía tienen Esta semana Antes de que cambien el catálogo Ayúdame a pasar la noche Es de José Ramón Chávez Delgado Bueno ¿De qué se trata? O sea ¿Te refieres a que La van a sacar del catálogo O que ya va a dejar de ser gratuita? Ah Eso lo tienen que descubrir Leyendo el post Donde está bien clarito Todo ya he explicado Sale este fin de semana Entonces Por eso dije que todavía Tienen estos días para verla Entonces ahí lo tiene Pero bueno Entonces ¿De qué se trata esta película? Fíjate que es este ¿Tú viste una película Que se llamaba Los insólitos peces gato? Sí Y es Que de hecho Viene en las próximas semanas En este En el club de cine virtual Esa película justo Shameless plug has no shame Exactamente Para que se incorporen con Chris Para que la vean ¿Y te gustó? Me encantó ¿Por qué? Pues por la historia Y porque es muy íntima Y porque las actuaciones Están increíbles Y bueno Hace mucho tiempo la vi O sea Que tendrá unos 10 años Esa peli Más o menos Quiero creer que un poco menos Pero yo estoy tan viejo Que podría ser adecuado Pero bueno El punto es que La directora Y quien escribió esa cinta ¿Qué crees? También escribe esta película Este Ah Muy bien Entonces Que La de Los peces gatos Es su historia Entonces es Doblemente interesante Sí Aquí no es tanto su historia Pero tiene varios Vasos comunicantes Como el hecho de que Es una historia familiar Tenemos conflicto Tenemos revelaciones Tenemos cuestiones Que te hacen que te tengas Que redescubrir Y en esta familia Pues que crees El hijo mayor Está a punto de casarse Le voy a pausar poquito Como para identificar A los distintos personajes Este chavo El barbón Que está ahí a la derecha No el chavito Pues está a punto de casarse Y que crees La chava con la que se iba a casar Le dice que Pues como que Ya Como que no Quiere Como que le están dando Ñañaras Exactamente No se quiere casar Entonces ahí tenemos El primer choque Luego tenemos también El chavito Que pues de repente Como que le gustaba Hacerse la pinta de la escuela Su carnalito Después tenemos a la mamá Que que crees Tristemente es una adicta Al juego Tenemos al pobre papá El cual está lidiando Con todos estos problemas También porque al parecer Es el que Obviamente es el Bueno no obviamente Perdón Es el sostén De esta casa Porque la mamá No sabe ni preparar La comida Porque se la pasa Todo el maldito día En el maldito casino Descuida a la familia Y pues el papá No le está yendo Nada bien en el trabajo Por lo cual Tiene que buscar Otras opciones Precisamente Para que su familia Pueda seguir adelante Económicamente Entonces precisamente Parece ser Que la única persona Que tiene empatía Con todos los demás Es el hijo El hijo menor Que pues tristemente Es el que menos Puede hacer algo Por apoyarlos Y la película Se llama así Bueno ayúdame A pasar la noche Porque es como Que el punto de catarsis En el cual Tenemos el choque Donde el papá le dice Pues sabes que Por andar de jugadora Pues ya no entras A la casa desgraciada No les estoy quemando El final ni la parte en medio Tiene que jugar mucho con eso Porque tiene que ponerle Un límite Porque pues la señora Nomás se la pasa Gastando el dinero Este en los casinos En lo que están Haciéndose estas cuestiones Cuando de repente Ocurre una tragedia Que es así No les voy a decir Qué onda O por dónde va Que es muy importante Porque a final de cuentas Pues tiene que pasar algo Para que se pueda unir La familia O tiene que pasar algo Para que se tenga Que separar completamente Donde la encuentran Como les mencionaba Filmin Latino Y gracias a Chris Por la corrección Efectivamente la van a poder ver Hasta este fin de semana O sea tienen estos días Y el viernes cambian catálogo Entonces ahí sí Pues ya Ya no van a poder verla Va a estar todavía en catálogo Pero ahorita todavía La pueden ver de gratis Entonces aprovechen Ayúdenme a pasar la noche De película de 2017 La neta la recomiendo mucho Espero que no me quiten La de Insólites Pues es gato Digo con renta Nosotros rentamos ahí Entonces Ya checaste Porque si aparecen ahí Las fechas De cuando este Te cambian Este Catálogo Tiene mucho Tiene mucho tiempo Esa película ahí Y no No lo he checado Pero lo revisaré Antes de sacar La cartelera Gracias por la recomendación De hecho vamos a ver También otra Y qué bueno que me dices Porque Yo doy por hecho Que O sea Estuvo hace unos días Pero la de En la casa Que creo que viste La francesa Ah ya Sí, sí, sí Sí, sí, sí Y mira Los insólitos Peces de gatos Todavía va a estar disponible Al parecer Entonces no Todavía Respiren tranquilos Es que sí Quiero que la vean Y Es muy chistoso Porque fíjense Que En 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 este club Que les digo Hay gente que dice Que si no La hubiera programado En la En la O sea En los días En la En la cartelera Nunca le hubieran dado Una oportunidad Y Y hay mucha gente Que nunca Que nunca había escuchado Por ejemplo De las rentas de YouTube O de Filming Latino Y están descubriendo películas Que de otra manera No hubiéramos visto Estamos descubriendo Por ejemplo El catálogo de Claro Video Que también tiene cosas Muy interesantes Yo no soy fan de Claro Video Pero de todas maneras Pues mucha gente Sí lo tiene Y Y está padre ¿No? Que Que Pues echemos Explotemos lo que ya tenemos ¿No? Y Y lo Exploremos El El mes pasado Les recomendé Ángel A Que Que está en Claro Video De hecho Es una Un pelicunón Extraordinaria Película Entonces Aprovechen Aprovechen Sus suscripciones Aprovechen Sus suscripciones Sí Y bueno Pues yo voy a terminar Ya con una suscripción Que todo el mundo Aprovecha muchísimo Que es la de Netflix Y que La verdad Es muy cómoda Para mucha gente Porque La tenemos En las pantallas Porque Pues sí Todo el mundo Tiene Pero Tiene tanta Tanta opción Que nos perdemos Y Ahora Que les digo Que está Estoy con mi obsesión De De lo Lo asiático Pues también Entran Las Que ya les he recomendado Varios Caíste En los Doramas Una vez Que entras En eso Ya es imposible Que salgas La primera Que vi Fue La de Este Ay como se llamaba Esta niña Una gringa Que está Obsesionada Con los Doramas Y que se va A vivir A un Dorama No se Se acuerdan Se las recomendé Aquí También está En Netflix Yo no me acuerdo Ahorita como se llama Pero También les recomendé La de Crash Landing On You O Aterrizaje De Emergencia Y después les recomendé La serie de YouTube En donde un Un chavo Va a Corea del Norte Y de hecho Tengo que decir Que volví a ver Esa serie Y la amo Con pasión Bueno Pues ahora Les quiero Recomendar otra Que se llama El amor Es un capítulo Aparte Y a diferencia De Muchas Casi todas Las Los doramas O las Las series Coreanas No están Tan dramática O sea No Es así De Wey No Ya quiero Que se redima Porque nada más Falta que le Que le haga popó Una vaca voladora A esta señorita ¿No? No Esta no es tan así No es tan dramática Sí tiene su parte Un poquito de drama Pero Es mucho más Ligera en ese sentido Trata De De un editorial Eso Eso me encantó Es una chava Que se separa Se divorcia Y a los 37 años 38 años Está buscando No, no es cierto ¿Cuántos años tiene? No me acuerdo Es que luego también vi otra De 38 años Pero bueno Ya estás mezclándolas todas Entonces es cuando Entra el rey mono Y lo salva a todos Y ahí sí Exactamente No, pues Esta pobre mujer Que tuvo una Una pausa Un GAT De 11 años En las que O de No me acuerdo cuántos años Que cría a su hijo Entonces deja de trabajar Ella sale de la universidad Es publicista De hecho es premiada Es muy famosa Le va muy bien Después decide Criar a su hija Y deja este espacio Curricular Y al final de sus 30 Empieza a buscar trabajo Y es una pesadilla Porque en serio No le dan trabajo En ningún lado Entonces Pues Miente en el currículo Al contrario De lo que Mucha gente hace Que es Poner de más Ella pone de menos Y entra como La asistente Así La asistente 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 De saca copias Y lava el piso Y pon comida En el refrigerador Y ella es Pues una chava Muy capaz Pero bueno Si tiene este atraso De tantos años En el que La publicidad Y los medios Y el marketing Ha dado un vuelco Entonces Bueno Trata un poco de eso Trata un poco de Amor a los libros Que eso también Está increíble Y bueno Pues sí Ahí hay romance Me encantan Los protagonistas Me parecen guapos Ella me parece Súper bonita Ella es En serio De las De las protagonistas Que me parecen Más guapas Todos los looks De las chavas Y de los chavos Coreanos Me encantan Tienen mucho estilo Es una serie De una temporada Como Muchísimas series Coreanas De catorce Dieciséis episodios Más o menos Y son episodios Largos De un poco Más de una hora Pero vale mucho Mucho la pena Se llama El amor Es un capítulo Aparte Se la recomiendo Mucho La van a pasar Muy bien No es tan dramática Entonces Se la llevarán Se la llevarán Puesta Y la van a disfrutar Mucho Este Como tú bien Nos mencionabas La encuentran Precisamente En Netflix Y una de las preguntas Que tenemos Por parte del público En este caso El buen Odín Que nos pregunta Si quitarán la camisa Los coreanos A ver Cristina Tú querés Bueno Déjame les digo Los coreanos Si son bastante Prudentitos Y como recatados Al menos en sus series Ojo Y pues bueno La de Crash Landing O sea con mis amigas Que la estaba viendo Con dos amigas Así Nosotras pues Nos queríamos Abrozar al protagonista Porque además Es el más guapo De todos Inmorales estás Y el amor Entre ellos Y otras O sea Yo ya me lo hubiera Abrazado Al menos Me lo hubiera Besuqueado ¿Qué pasa? Que tienen Antole en las venas Pues estoy viendo Una que quizá Les recomiende La próxima vez En donde Si se quiten Las camisas Y hablan de sexo Y se les ven Los cuadritos Muy marcados A los protagonistas Entonces quizá Se las recomiende El próximo mes A los protagonistas Y a las protagonistas Por ahí sale Bárbara de Regil No nada que ver Con eso Vamos a hablar Ahora de mi Siguiente recomendación La cual como les mencionaba Precisamente Las pueden encontrar Tanto en la página Principalmente Les llega primero Los patreons Y después Mañana voy a estar Este Corrigiendo Las ligas Precisamente De la página pública Para que también La perrada la tengan Recuerden que pueden Este Obtener más beneficios Ah Como otro beneficio Que precisamente Sabes que Si estoy haciendo Muchísima publicidad Cristina Porque esto es Precisamente Para que el changarro Pueda subsistir ¿No? Y si ustedes Tienen Este Discord Que es una plataforma Que usábamos Por ejemplo Mucho en los videojuegos Pero que no es Únicamente para eso Básicamente tienen Distintos canales De chat Tenemos un canal Que es el de Charlas y palomitas Que es precisamente El de churros y palomitas En el cual Tenemos distintos canales Unos son privados Unos son privados Únicamente para Patreons Otros son públicos Por ejemplo De taquilla Todo el mundo Lo puede revisar Y ahí tenemos La revisión No únicamente Del movie draft Sino como que Análisis Poquitos más Trabajados Para que los puedan Checar Y otros Que son privados Por ejemplo Recomendaciones De Torrento Cosa que jamás Van a ver aquí Recomendaciones De streaming Que si la van a ver Acá en el programa Y ahí Fíjate Hicimos el anuncio De que el próximo jueves Vamos a tener El regreso De film club palomero Donde vamos a hablar Vamos a hacer un watch party Vamos a ver Dunkirk El jueves a las 6 Si están suscritos Este con twitch Este prime Y tienen asociada Su cuenta de Amazon prime video Nos pueden ver en twitch Todos empezamos a ver La película Se sincroniza Con todos Con las cuentas Todos los que estamos viendo Y las vamos a ir Comentando Mientras la vamos viendo Entonces este Y así es como vamos a estar Y la estamos viendo Sé que ya la dije Como 20 veces Que la estamos viendo Pero todo eso Lo estamos anunciando En nuestro canal de discord El cual lo encuentran Precisamente también Las ligas Las he estado poniendo En twitter Bastante tiempo Ya tenemos gente Que se ha incorporado Y bueno Y hablando de otra cuestión Curiosamente Ahora si ya mi recomendación Que crees Pues no les voy a recomendar Una película Les voy a recomendar Muchísimas películas Voy a recomendar Una plataforma entera Completamente gratuita Con películas Que ya nadie se acordaba Hagan de cuenta Que es como ponerle A la tele abierta Así como vimos Pluto TV Que tiene una variedad Interesante de programas Pues ahora vamos a hablar Precisamente de VIX.com VIX.com Es una plataforma Que también tiene Muchísima revisión De cuestiones de moda Que tiene muchísima revisión Sobre noticias del espectáculo Y tienen una sección Que es únicamente De streaming Y es precisamente Lo que tenemos aquí Se van a encontrar Con películas nuevísimas Claro que sí No dijo nunca nadie Tienen un canal Precisamente de Coca-Cola Tienen lo del Masterchef Ahí lo encuentran Muchos realities Películas, etcétera Pero lo que yo les voy a recomendar Y es precisamente Su sección Como estamos hablando Del mes patrio Pues que puede haber Más patrio Cris Que los luchadores Entonces tienen una sección De El Santo Contra Donde se van a encontrar Varios clásicos Que seguramente Ustedes dirán Ay pues es la que yo veía El domingo en la mañana O el sábado en la noche Ya ni me acuerdo Que día en Galavisión En Canal 9 Pero pues que tal Que quieres ver Santo Y Mantequilla Nápoles En La Venganza de la Llorona Aquí la tienes Este Santo En El Misterio de las Bermudas La Venganza de la Momia Santo en el Museo de Cera Santo contra la Hija de Frankenstein Porque tenemos que ser inclusive Y tienen que ver Personajes femeninos también Santo y Blue Demon Contra el Doctor Frankenstein También tiene que estar por ahí Santo y Blue Demon Contra Drácula Y el Hombre Lobo Este Santo Contra los Hombres Infernales Que por cierto Viene una remasterización Muy interesante Saludos a Viviana García Avesnes Y nos está viendo Santo contra el Cerebro del Mal Que también va a tener Una remasterización bien padre Que se están haciendo En Estados Unidos Porque aquí en México No aparecen estas películas Y atacan las brujas Entonces ahí tienen Un montón de películas mexicanas También hay películas De luchadoras Que van a encontrar Creo que aquí enseguida Ahí está mira Efectivamente Este Las luchadoras Contra la Momia Para que vean Que se siente el Female Power Ahí también La van a encontrar En el catálogo Y es muy fácil O sea literalmente Ustedes llegan Miren que bonito No tengo ni siquiera Que crear una cuenta Se está escuchando Un poco de ruido Porque tienen que promocionarse Y mira Aquí ya fácil y sencillo Estamos viendo Ah mira Quien te está haciendo La restauración de esta película Que bueno Que se anuncien Y aquí tenemos Precisamente de filmica Vergara Cinemacomisiones S.A. presenta Y tienen su película Bien bonita Vieron Ni publicidad Le pusieron Todo el catálogo Lo tienen No únicamente Cine de luchadores Como lo mencionaba Este Pero pues ahí Le pueden dar una navegada Yo sí les hago Mucho la comparación Y el hincapié Que es como ver La tele abierta Donde de repente Quieres poner algo De ruido de fondo Como mencionamos En Pluto TV Pero de repente No quieres ver Como que la película nueva Mira ahí está Mortadelo y Filemón Una película española animada Este O por ejemplo Los monarcas más ricos del mundo Como que no es algo Que uno de repente Diga pues quiero ver Bueno Lady Gaga Haga el iTunes Festival Tal vez Pero pues como que son cosas Que te pueden servir De ruido de fondo Pero a final de cuentas Es gratis Entonces no le pongan Oye pregunta Que si salen Las de Pepito y Chabelo Ah pues Híjole A ver Vamos a hacer Aquí en la búsqueda Chabelo Según yo Si hay algo De Chabelo Pero Chabelo Está creo que En Claro Video También Si tienes toda la razón Mira pero está The Dooms Chapel of Horror Porque hasta ahí llegó Tienes la razón Porque Claro Video Recordemos que la fundación Slim Ha hecho mucha Adquisición Y precisamente ellos Han trabajado muchísimo En la restauración De contenido Y pues obviamente Lo tienen en su canal Entonces ahí les quedó mal Pero pues por lo menos Hay luchadores Si se ve buena Si tienes razón O sea hay cosas que Digo Ace Ventura Ace Ventura se llamaba Por ahí la vi anunciada Como bien dices O sea era el canal 5 Y la veías Exacto ¿Por qué no? Entonces pues ahí tienen nuevamente Si hay cosas Como menciono Algo de estreno Pero no es tan estreno Tan estreno Tan estreno Pero pues bueno Pues ahí nuevamente Es gratis Y nada más Otra cuestión Vix como les mencionaba Para quienes no sepan Tienen un montón de cosas Sitio de noticias Sitio de espectáculo Sitio de moda Entonces lo interesante Es cómo se fueron complementando Precisamente para el mercado Latinoamericano Con una plataforma de streaming Y creo que no muchos Saben de su existencia Buenísimo Si está bueno Oye ¿Sabes si las películas Están dobladas O están subtituladas? Es una excelente pregunta Depende de cómo lo hayan A ver Vamos a hacer el experimento Total ¿Cuál quieres que averigüemos? Es ahí A ver ¿Cuál te sale en el fondo? Ace Ventura Ándale Que también está curioso Porque no sé si te pasaba A ti Cris Que de repente Veías las películas Pero como las veías En Canal 5 Pues las veías Este Con el doblaje Y de repente Si te las ponen Este Subtituladas Pues como que ya No sabe igual ¿No? Pues fíjate que Por ejemplo La de Duro de Matar Pues la puedo ver Subtitulada Y la puedo ver Este En español Porque pues sí En el 5 No la echábamos Con mucho gusto Y mira Está en español No es que le bajé El audio Porque luego Nos paran El video Manita Está en español O sea Es la versión Doblada Al menos En el caso De Ace Ventura Y como es Para el mercado Latinoamericano No me sorprendería Que prácticamente Todas las películas A ver Una última prueba Nada más Con A ver El gigante de piedra Atracción en la montaña Lady Gaga ¿Quieres ver ¿Quieres ver a Lady Gaga Doblada? Este Veamos Es que sus canciones Imagínate Pues como que Creo que no No iba por allá El albergue Manual de los Manual de ninjas ¿Qué es eso? Algo que ya te llamó La atención Y no sé por qué Ah mira Three times is a charm No sé de qué se trate Pero Le bajo el volumen Porque tenemos que ver Qué onda Y ya casi lo Comentamos Nos mencionaba Algunos de los comentarios Que tenemos En lo que estoy revisando Lo del audio A ver si aparece algún Subtítulo por aquí No No Está doblado Sí Todo está con el audio En español Entonces bueno Ya tenemos la cuestión Igual dicen Pues para qué quería Pues ni lo iban a ver De cualquier manera En Galavisión Pero pues aquí tienen Otra opción de entretenimiento Para cuando les falle La señal del aire Si tienen internet ¿No? Pero bueno Comentarios rápidamente El buen Fer Dices Discord Es lo mejor Desde luego Él sabe de videojuegos Entonces sabe también Cómo utilizarlo Este Barbas Poéticas Creo que aquí no hay Quien tenga las máquinas Para remasterización Curiosamente Sí Este Sí hay Por lo menos Una Te sé hablar De una compañía Que aquí en México Sí está haciendo Excelente labor De restauración De materiales Este Los amigos de Terminal Contrátenme por favor No Este Los de Terminal Han hecho Distintas restauraciones Contrátenlo por favor Este Sí por favor Este Han hecho Distintas restauraciones De altísimo nivel Y saben muy bien Acerca de su chamba Este Son Y son remasterizaciones Y restauraciones Que se presentan En canes O sea Y en Morelia O sea No es nada más De que Para que las agregue El tío Slim A su catálogo No 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 O sea Desde luego Que la función Es preservar Todo esto Pero si son así Como que de por encargo Y de alto De alto De alto cachete Entonces Este Si se hace Pero obviamente Hay quienes No lo pueden Este Como decir No No aprecian tanto La remasterización Rápidamente En el programa De The Daily Ahí les explico Por qué Varias series De televisión Este No se remasterizan Y bueno Ahí tienen toda la información Pero yo ya hablé demasiado Cris Mejor dinos tú Que onda Donde te puede seguir La gente Bueno Pues a mí Encuadrenme Por andar leyendo Armas Poéticas De restauración Cuadro A mí Encuéntrenme En Facebook Como la página De Cris Mendoza En Twitter E Instagram Como Cris Lata Y en www.crismendoza.com.mx En donde podrán ver Que tengo Dos podcasts Uno que se llama Bla 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 podcast Y otro que se llama Que Lata Que los encuentran En cualquier Plataforma De podcast Su plataforma De podcast Favorita Y ya Ahí me encuentran Muchachos Y ojo A ti Chequen rápidamente Chequen muy bien Precisamente Lo que les mencionaba Cris Porque si buscan A Cris Mendoza En Facebook Como facebook.com Diagonal Cris Mendoza Se encuentran A este cuate Que está por acá Que se ve bien Cotorro Te ves bien Con barba Cris Y yo sé que Estás lento Ay lo amo No 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 La página De Cris Mendoza Se llama así La página De Cris Mendoza Oye Y es que Aparte Él te ganó todo Porque tiene La página De crismendoza.com Y tiene desde luego El de facebook ¿En serio? La página De crismendoza.com Se llama? O sea tiene Cris Mendoza.com Pues yo tengo En el punto MX Entonces Pero pues te ganó Pero se ve bueno Deberían de ser un crossover Hay que invitarlo Deberíamos invitarlo Se ve este Alivianado este cuate Oye si está chistoso ¿De dónde es? Este San Francisco En San José California Al parecer Pero bueno Entonces no lo confundan No lo confundan Vayan a crismendoza.com.mx .mx Please Exactamente Y bueno A mí me encuentran Principalmente Este ahorita en mi casa Porque estoy encerrado Por sana distancia Y cuestiones de salud Ya se saben Todos esos detalles En patreon.com Tengo un alchurros y palomitas Este es el sitio principal Todos los que nos están viendo Un agradecimiento sincero A todos los que nos han estado Apoyando económicamente En el Patreon Sabemos que no estamos En las mejores circunstancias Económicas ahorita Y se agradece muchísimo Tanto a los que continúan Como a los que estuvieron Durante algún tiempo apoyándonos Y recuerden que si tienen Este su suscripción Precisamente en Prime Video Pueden asociarlo A su cuenta de Twitch Este De Twitch tal cual Y cuando entren a Twitch.tv Diagonalchurros y palomitas Aquí tienen precisamente La opción Seguir Es nada más Para que ustedes Les lleguen las actualizaciones No es lo mismo Que suscribirse Si se suscriben Aquí les van a aparecer Distintas opciones Y ahí van a aparecer Si hay muchas que cuestan Desde luego pueden Mira Yo les podría regalar 11 suscripciones No ¿Cuáles 11? 100 suscripciones Y me sale como en 11 mil pesos Demonios Pero yo no estoy como Para patrocinarles eso Pero hay una opción Pero hay una opción Para ustedes Que no se han suscrito Suscribirse con Prime Y a ustedes no les cuesta nada A nosotros nos caen Unos pesitos Y fíjense Aquí está Si tienen un mes suscrito Ahí les caen sus dos churros Si tienen dos meses Les caen cuatro churros A los tres meses Les caen un montón de churros Aparte de los bonitos Íconos que habíamos visto Ahorita Para que puedan Este Expresarse Alegremente Y como Oye tengo una duda Si yo abrí mi cuenta De Twitch Ajá Con un Con un correo diferente A la cuenta de Amazon ¿Puedo hacerlo? ¿O tengo que hacer Una cuenta? ¿Eh? Tienes Únicamente Tienes que asociarlo Y precisamente Este Si quieres Si tienen dudas Échanme el grito Y con todo gusto Yo les puedo explicar Tenemos un post Que de hecho Está en Si me buscan a mí Como en Twitter Vamos a Hacer la Rápidamente Si me buscan a mí En Twitter El post De Twitch Que está ahí Luego Pineado En la parte de arriba Están las instrucciones Que los va a llevar A esta página Donde se les explica Paso por paso Lo único que tienen que hacer Es Su cuenta de Amazon Prime No importa que sea Otro correo Ustedes las asocian Solo se van a una página Que aquí yo les doy la liga Y ahí lo que hacen es Conectas las dos cuentas Una vez que están conectadas Entras Y ahí te va a aparecer La opción de Suscríbete ¿Y cómo? Ah pues aquí Aquí está Para que te suscribas De a gratis Y nuevamente A nosotros nos cae unos centavitos Y pues a ustedes Este No les cuesta Nada más Buenísimo Y bueno Con eso lo terminamos Revisamos últimamente Los últimos comentarios Saludos a todos Los que nos estuvieron Acompañando El buen El buen El buen El buen El buen El buen Barbas Poéticas Y El buen Yif Que seguramente Nos estará Escuchando en el Recalentado El jueves En Twitch En Twitch A las 6 de la tarde Vamos a tener Vamos a ver Dunkirk La vamos a estar Comentando ahí en vivo Previo del estreno De la nueva película De Christopher Nolan La cual Todo el mundo se va a quejar Los que no le gustan Las películas de Nolan Se van a quejar Los que la aman Se van a seguir amando No les va a cambiar la vida Pero bueno Nosotros nos vamos Chris ¿A dónde nos vamos? Nos vemos Pues a dormir Ah caray Es que sí Ya es noche Y aquí aparece La gente que hace posible Este programa Gracias a todos ellos Adiós Bye Bye Chau Chau